Música Soy Adán Medina, integrante de la agrupación gaucha Los Chasquis Catamarqueños. Hace 25 años y acompaño en la cabalgata de abril que se hace todos los años con Nuestra Madre del Valle. También hago guardia de honor en la catedral hace 20 años. Quiero contar las promesas que me hizo Nuestra Madre del Valle. En el año 1987 me enfermo en la fábrica donde trabajaba. Me internaron y tenía insuficiencia renal crónica. Me hicieron diálisis y estaba en coma 4. Entonces me trajeron de la catedral la medalla de Nuestra Madre del Valle. Me hicieron pasar por la cara, por el pecho. Y al siguiente día empecé a salir y me han empezado a hacer las diálogas. Y salí adelante. Gracias Madre del Valle por tantos favores recibidos. Tu hijo siempre a tus pies. Hoy vuelvo por el camino que me lleva la esperanza. De verte otra vez de nuevo, morena de Catamarca. Hoy vuelvo por el camino que me lleva la esperanza. El viento me empuja fuerte, la estaba se me entreverá. Le digo que me pongo muy triste por la Madre Nuestra, la que me hizo vivir en la Virgen del Valle. Ella, con Dios, me mandaron a ayudar a la gente. Es triste que la Madre Nuestra Madre del Valle esté cumpliendo 400 años. Y no podemos ir por los motivos que están pasando en general, en todo el país, en todo el mundo. Yo rezo, le pido mucho a la Madre mía, que a la gente ayudemos, nos ayudemos todos, de una forma u otra. Hubiera sido hermoso, hermoso, si no hubiera pasado todo lo que está pasando, para el cumpleaños de la Madre. Yo empecé a los 5 años, tengo 33 años, que voy a caballo. Es más, habré sido uno de los pocos chicos, no, y habré sido el único chico que fui, el más chico que me llevaron. Empecé a ir ahí, después empezaron a sumar, sumar. Éramos 10, 8, no recuerdo bien. Hoy somos 200 arriba, 300. Es decirles, que recen, recemos, siempre recemos, pidamos adiós, a la Virgen, a la Virgen María, a todos los santos, que recemos, que recuperemos todos, de una forma u otra. Yo salí de un accidente, fue muy duro lo mismo. Yo le digo a la gente, que yo me mandó Dios y la Virgen a ayudar a la gente. Es lo único que tengo que hacer ya en esta vida. Vengo a los campos a ser feliz, disfruto los animales, pero de ahí trato de ayudar a la gente. Les pido a todos, que hagamos un Padre nuestro siempre. No que hagan una hora, por lo menos, un Padre nuestro y que cambie todo esto. Y nosotros vamos a cambiar esta vida. Los amo a todos, a todos, 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 de corazón a corazón. Me presento. Mi nombre es Luciana Chazampi, integrante de la agrupación Gaucha San Nicolás de Bari, del departamento de San Pablo, departamento Capayán. Quiero contar mi historia de fe, de devoción, de amor, de esperanza hacia nuestra madre del Valle. En febrero del año 2019, cursaba mi octavo mes de embarazo, cuando el día 26 voy a realizarme un control médico, en el cual me dicen que me tenían que realizar un asesorio de urgencia, porque mi bebé estaba complicado. Le presento, nació Ramiro, el día 26, con un kilo 880, el cual fue derivado de urgencia a Neo, en cuidados intensivos, por su prematurez y su bajo peso. Al pasar la semana que él estuvo internado, comenzó a estar con fiebre y con vómitos, lo cual los médicos decidieron realizarle diferentes análisis, estudios para descartar las enfermedades y su diagnóstico no era muy alentador. El médico nos dijo que él, al nacer, tuvo una hemorragia cerebral de grado 4, lo cual, el diagnóstico era hidrocefalia. Al pasar los días, su cabeza comenzó a inflamarse del líquido que él tenía alojado allí. Comenzó con vómitos y su tratamiento era muy largo y muy tedioso, porque al ser prematuro, no podía recibir una cirugía para poder operarlo y colocarle una válvula de derivación. Entonces fue cuando a él le tuvieron que realizar tres punciones en su cabecita. La primera que lo realizaron, él quedó entubado, con respirador, estuvo muy complicado. En ese momento fue cuando nosotros fuimos a pedir a la Virgen el milagro para Yamiro, a pedirle que nos ayude, que nos salga, que queríamos que el hijo viva, porque la verdad que su diagnóstico era muy malo. Ese día fui a la catedral a hablar con ella, de madre a madre, y le pedí de corazón, le pedí que me haga el milagro, que le pedí con fe, con amor, que mi hijo salga, que nos ayude en esa situación tan desesperante y angustiante, a lo cual luego de pasar una semana, a él no se le creció más la cabeza, o sea, no tuvo más, no se le inflamó más la cabeza, y fue cuando nosotros pedimos la derivación en Buenos Aires, antes de viajar, fuimos con mi familia a la gruta, a pedir, a comprometernos con la Virgen, a que nos ayude a salir, a que lo ayude, yo miro, a que lo salen, a que, pues así había que operarlo, que su cirugía se haga bien, y así fue, que viajamos a Buenos Aires, al Hospital Garja, allá, cuando llegamos, le hicieron todos los análisis, los estudios de nuevo, por lo cual nos dicen que mi hijo no necesitaba la operación, que su cabeza estaba bien, que su cuerpo estaba bien, que no tenía ninguna secuela, por las funciones que él le había realizado, y solo fue un viaje, él estaba completamente pesado, ustedes, como verán, esta Virgen, fue la que nos acompañó en todo el viaje, ella nos acompañó en el hospital, en cada estudio que él le realizaba, así fue que volvimos, el 3 de mayo del año 2019, a Catamarca, a su fiesta, y el otro día, el domingo 4 de mayo, era su procesión, y así fue que, ella me cumplió, y acá estamos, con mi hijo sano, que se sepa, en toda Argentina, que los gauchos, que vienen a Catamarca, son gauchos, que quieren ser santos, hermanos queridos, acá estamos unidos, ustedes, a la par de, de su propio caballo, que los ha traído acá, hagamos, un pacto de honor, con María, con nuestros hermanos, que nos han, con los que estamos compartiendo, esta celebración, para que la iglesia de Jesús, de la que todos nosotros, somos miembros, sea realmente, una iglesia misericordiosa, una iglesia, que tiene los corazones abiertos, para acoger, a todos aquellos, que vienen muy golpeados, por la vida, y necesitan, el abrazo, misericordioso, de Dios. La iglesia de San Juan Bautista, de Londres, queremos agradecerle, a nuestra madre queridita del Valle, en estos 400 años, del hallazgo, por mantenernos unidos, siempre como agrupación, y seguir trabajando, para estar a los pies de ella, cuando ella nos precisa. Hoy vuelvo por el camino, que me lleva la esperanza, de verte otra vez de nuevo, morena de Catamarca, hoy vuelvo por el camino, que me lleva la esperanza, el viento me empuja fuerte, las tabas se me entreverá, y yo algo se hace en malambo, sabiendo que ella me espera, ya quiero verte morena, vengo llenito de penas, las mías son unas cuantas, las de mi pueblo docenas, el pueblo venera y reza, los ángeles regocijan, valles sonoros del viento, como en mi madre bendita. voy a rezar para que el hombre, bajo tu manto sagrado, no pierda las esperanzas, no lo doblegue el pecado, voy a rezar para que el hombre, bajo tu manto sagrado, voy a rezar por los justos, los justos de alma y bolsillo, aquellos que en la injusticia, arman su propio castillo, ya quiero verte morena, vengo llenito de penas, las mías son unas cuantas, las de mi pueblo docenas, el pueblo venera y reza, los ángeles regocijan, valles sonoros del viento, como en mi madre bendita.